Hola, estamos aquí con Luis, de Brasil. Un placer. Todo mío, todo mío. Tener vosotros aquí en la escuela, en nuestras escuelas. Y yo gustaría saber por qué vosotros escolheré estudiar español con nosotros. Sí, yo ya tengo un poco de experiencia del idioma, pero yo oí de unas personas que estuvieron en Cartagena, que era un país fantástico, me hablaron muy bien, muy bien de Colombia. Y como yo había ido dos o tres veces en Chile, yo opté por Colombia, por Bogotá principalmente, y me siento que no estoy arrepentido. Pelo contrario, muy gratificante. Nos escritamos que vos es un escritor. ¿Qué vos hace de la literatura colombiana? Yo pienso que no me considero un escritor. Yo soy un periodista, ahora jubilado, que escribió algunos libros. Yo simplemente pienso que no soy todavía un escritor, aunque tenga algunas publicaciones hechas. Yo soy un fanático por Gabriel García Márquez. Yo leí señales de soledad, memoria de mis putas tristes, Ninguén escribe el coronel, amor en tiempos de cólera, y también vivir para contar. No me acuerdo si es el último escritor, ¿cierto? Entonces yo tengo un libro que no está publicado todavía, que es el mismo estilo de Gabriel García Márquez, que es el realismo mágico. Entonces yo escribí. Después el libro que envuelve algunos acontecimientos de San Pablo, del interior de San Pablo después de la Primera Guerra Mundial, a la adaptación de los migrantes en Brasil. Entonces, no inmigrantes, inmigrantes. Entonces yo sabía un poco de las historias, de las personas. Entonces yo lo transformé en un romance que yo pienso ser lo mejor que escribí. Y siento, o siento, o no tengo certeza, que muchas cosas del realismo mágico están presentes en este libro. Llamo guatambú. Guatambú, en portugués, es un árbol muy resistente. Y yo estoy haciendo una correlación entre las personas que enfrentan las dificultades y la madera, el árbol, el árbol de guatambú. Entonces yo pienso que es lo mejor que ya escribí. Ok. Yo, yo, realmente yo estoy acostumbrado a hacer una análisis del todo. Para mí fue muy importante porque desde el principio es muy fácil percibir en la escuela la mentalidad, la preocupación de integrar los alumnos, los funcionarios, los trabajadores, los profesores, toda la equipo. Entonces, para mí es un efecto como si fuese una familia, pero también con destaque para el extremo profesionalismo que se ve. Estoy de parabéns porque es un profesionalismo muy, muy importante y ustedes están demostrando esto a todo instante. Entonces, muchas gracias. Para nosotros fue un placer también tener usted aquí en la escuela estudiando. Y entonces, vamos a dar una pequeña olvida a los libros que él está dando para nosotros. Soy de él y un presente para nosotros aquí en la escuela de Nueva Lengua. Los cristales de Magdalena, Ríos. Luis Carlos Ladea. El nombre de él. Y aquí tenemos otro que es Troncos Soltos en la Agua. Sí. Muy, muy, muy obrigado. En este libro yo estoy haciendo una correlación entre los troncos de un río con las personas. Este es un romance que trata de una mujer de origen mapuche, los indios del sur del Chile, que sale por el mundo. Sí, yo pienso que este es un poco más, lenguaje más dura, porque es, envuelve el tema del Brasil durante la revolución, durante la dictadura militar. Entonces, no es, hay unas páginas muy duras, un lenguaje muy duro, pero yo pienso que en términos de contenido es muy fuerte. Este es un poco más leve, podemos decir, que es romance. Son dos hombres, los que tengo, están pronto, pero los otros ya no tengo esto, están esgotados. Entonces, cuando tú vienes, yo tengo la certeza de que lo mandaré para ustedes. Muchas gracias. Toda la alegría mía, muchas gracias. Y continúan aprendiendo español con la gente. Sí, no, no, estoy apaixonado, apaixonado por el idioma. Y de parte de la escuela también tenemos un presente para usted. Muchas gracias. Espero que usted guste mucho. Muchas gracias. Y disfrute. Un regalo, muy, muy colombiano. ¿Verdad? Fantástico. Yo, con mucho cariño. Nosotros producimos café también, pero ustedes son campeones mundiales. No son mundiales, no somos vicecampeones. Estamos en segundo lugar en las exportaciones. Es verdad. Gracias. Un abrazo a todos. Con mucho gusto.